Estoy contentísima de poder saludar hoy en persona a un invitado muy especial, Vinitri. Hola Silvia, ¿cómo estás? Pues yo te saludo desde Guatemala. Yo soy instructor ITQ de DevNet. En este momento pues estamos acá con este proyecto acá en Guatemala, impartiendo todos los cursos de DevNet. He visto un montón de actividad de parte de ustedes y de parte de los alumnos también. O sea que ya empezaron los cursos, cuéntenos el proceso y cómo la gente puede ser parte de este entrenamiento. Te cuento, de parte de Netacad nos dio la oportunidad de poder compartir esta experiencia de DevNet. Iniciamos el 13 de agosto con 20 alumnos de toda Latinoamérica. Tenemos alumnos de Centroamérica y tenemos alumnos de Perú inclusive, estando aquí en Guatemala. Entonces en este momento los alumnos están ya iniciando su formación en Netacad en lo que es la certificación o caminan la certificación de DevNet. Estamos muy emocionados, muy contentos por la aceptación que ha tenido y por el respaldo de Cisco con Netacad. Es muy lindo ver realmente la reacción que han tenido los estudiantes, realmente los alumnos, en querer ser parte de estas certificaciones y de lo que ofrecen DevNet y Networking Academy. ¿Qué es lo que usted estaba enseñando antes o en qué estaban capacitándose los estudiantes y por qué es importante ahora agregar estas certificaciones de DevNet? Como siempre nosotros en la parte de Netacad hemos estado brindando capacitaciones en CCNA, CCNP, pero la parte de la programabilidad, que es una parte muy importante ahora en el nuevo rol de un ingeniero, es la parte que nos llevó a ofrecer esta nueva oferta. Creo que lo que Cisco nos está brindando, lo que Cisco Networking Academy nos está brindando, es esa oportunidad para brindarle a los jóvenes, a los estudiantes, una formación integral. Creo que es el momento en el que la programabilidad a nivel de Centroamérica ha llegado y creo que nosotros como Netacad y como Edutec, en este caso que es la institución que yo represento, vamos a generar impacto en la vida de los guatemaltecos y por qué no de Centroamérica. Me encanta ese mensaje realmente de optimismo, de que vengan, aprendan y bueno, de ahí nacerán más ideas y más proyectos y puede ser que los alumnos de hoy formen empresas mañana o que vayan también y enseñen. Si quieren ponerse en contacto con usted, ¿cómo puede la gente seguirlo? ¿Y qué preguntas quisiera que la gente les trajera para poder seguir creciendo? Nosotros en mis redes sociales me encuentran como Pinitri Leal, en Twitter, lo mismo en LinkedIn. Nosotros estamos apoyando, nosotros estamos generando esa necesidad a las personas, los colegios, instituciones que quieran conocer de DevNet. Nosotros damos los webinars gratuitos, nosotros acercamos esta tecnología a los jóvenes, a las instituciones para que se enamoren de DevNet. Ese es el objetivo en este momento, es que se enamoren de DevNet con el respaldo de Cisco Networking Academy. Me encanta eso, me encanta realmente porque, como le dije, es un mensaje muy positivo. ¿Algo más quiere compartir con la audiencia? El tema de la programabilidad, el tema de la oportunidad que nos da Cisco para llegar e impactar esas vidas, en nuestra Latinoamérica hay mucho tema de desempleo. Y estas son oportunidades que nos dan para que los jóvenes generen y aprendan, y que como tú mencionas, puedan crear empleo, puedan crear su empresa. Nosotros estamos capacitando a jóvenes desde los 13 años en la parte de programabilidad. Entonces, creo que no hay límites. Creo que Cisco nos está dando esta oportunidad y la estamos aprovechando. Entonces, invitamos a todos a que participen en todas las comunidades de DevNet. Nosotros, como DUTEC, como Cisco, estamos apoyándolos para que puedan integrarse con ellos. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Y bueno, nos vemos, nos seguimos viendo en las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Te agradezco mucho. Gracias.